¡Muy buenas chavales! Es Cramelo y estamos en X-Define ¡Amigos! Nueva tienda ya disponible Tenemos por aquí esta skin bastante guapa, la verdad A ver, mola mucho, eh A ver si podemos por aquí inspeccionarlo un poquito La verdad es que mola bastante Por cierto, si queréis que traiga todas las veces que salga a la tienda Que de momento, lo digo, no sé cada cuánto sale Si queréis que traiga a la nueva tienda cada día que salga y tal Me lo comentáis, ¿vale? Eso sí, necesitaría apoyo en los vídeos También tenemos este de revolucionario A ver... Para mí no me gusta demasiado, la verdad No me gusta demasiado, a ver si es más Vale, tenemos por aquí esta skin también Vamos a inspeccionarla Está bueno, no está nada mal, la verdad no está nada, nada mal No está nada mal Tengo que deciros que aún me queda mucho para aprender de este juego Bastante, uh, a ver esta Inspeccionar Vale, bueno, está bien, está guapete Vale, sería justamente este de aquí Vale, lo he dicho, apenas soy nivel 11 Pero amigos, tranquilos que ya iré jugando más y más, ¿vale? Es más que normal Mira esto A ver, pero esta no está nada mal tampoco, no está nada mal A ver, esta testigo Está para la pena, 20 De momento tengo que decir que he estado probando varias armas y tal No tengo una arma favorita La verdad, no tengo una arma favorita Pero poquito a poco, amigos Poquito a poco Gente, esta ha sido la tienda de este día, semana Es que no sé cada cuánto sale Dice aquí, objetos diarios Pero no sé cada cuánto sale, la verdad Así que... ¡Nada! ¡Amigos! Sin más Like arriba y por supuesto A ver, esta La verdad es que la skin me gusta Pero es que el personaje no sé siquiera si lo estoy jugando Yo creo que no Pero ya veré ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Hm, hm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!